Selen es una hechicera que como todos los grandes magos de las tierras intermedias fue aprendiz en la academia de Raya Lucaria. Por su búsqueda del conocimiento prohibido de la magia fue exiliada junto con los maestros Lusat y Azur. Con el progreso de la narrativa nos damos cuenta de que su esencia yace en otro cuerpo. El conocimiento prohibido por el cual fueron desterrados es nada menos que la transposición de almas. Uno de los posibles finales de Selen es cazarla por sus herejías con el apoyo de otro NPC, Yeren, un cazador de brujas que además de organizar el festival de Radan también nos asegura que Selen es la bruja más peligrosa en la historia de Raya Lucaria. Otro desenlace para la historia de Selen es defenderla de Yeren y así aseguramos que ella sea nuestra maestra de las distintas artes de magia. Sin embargo, en este final la ambición del conocimiento prohibido acaba por transformar a Selen en una amalgama de máscara de magos. Su afán por el conocimiento prohibido la convierte en una criatura bastante rara y que parece sufrir. Esta es la tragedia de Selen. A pesar de ser un personaje que genuinamente se preocupa por el protagonista, es decir, por el deslustrado, su pasado herético acabará por determinar ambos desenlaces.